muestre se puede muestre se se logra ahí todos modos siempre lo hacen para ese problema ya bien no hizo y no voy a frente la luz pero levanta mira afuera yo me sé la yo me sé la susi dice que tú te mojas más que llegue wilson que cuando yo llego a verte que es cierto como que dijeron que tú te mojas más cuando llega wilson que conmigo y porque me acabo a bañar claro que tenía que mojar este era un frío que está haciendo afuera allá tengo mi nave mira amor te trago a enseñar se le moja la canola ahorita está en carro voy al baño y yo acá oh my god te van a grabar lo que dijiste no es que hay gente que dice ahí que se nos botó una piel o no andamos en carro me da amor que está al baño vamos en carro sí es que andamos con que eres marciano y se anda sin nave yo creo que vamos a comprar un caballo para nadar toda la caja de un caballo voy a comprar dos caballos y los vamos a tirar por la calle los dos dos caballos voy a comprar no tiene aceite tiene fiebre por eso es caballoso qué frío voy para adentro mejor va vamos a comprar dos caballos y vamos a poner carreta para que estén en toda la carretera y yo voy a andar sentada ahí en la carretera yo voy a andar agarrando pero lo vamos a cargar de sacate y vamos a llevar a los niños a la escuela la carroza voy a hacer y vamos a llegar a los niños a la escuela no manches lo que estás de mí me dicen que está ¿dónde tiene la mula? tenía mula no la tengo amarrada y en eso voy al trabajo mula frío los caballos son para cuidarse no para andar desde allá en nuestro nuestra tierra así se usan para andar de carga porque es otra cosa pero aquí ya es otra cosa ya me aseguro para yo diseñar gracias así como los caballos que se usan para alinearlo para hacer tamales julia me gusta de julia es una muchacha hondureña creo que reportera de ya duras dice me gusta porque el niño el niño ya no se deja y yo me acuerdo cuando el niño no era tan pícaro dice que ahora era muy pícaro ya contó a su mula y el caballo ayo para que lo guste para llevártelo a ti para que te dejo el chico para llevártelo a ti para que te dejo el chico por favor y ahora ya se puso mi dormido claro que si tiene que avivarse no todo el tiempo va a estar que la gente lo humille demasiado dice la gente que a mí me da risa cuando dice a detenir a comer como y esta es la mejor versión del niño suci le hace bien la tn escucho escucho como dijo el vídeo como dijo como dijiste tuyo no ahora me está metiendo a mí no es mucho que no te da vergüenza lo que hablas a trabajo como es las cosas que ya le voy a en privado era que lo hacía hablar yo no él está aprendiendo muchas cosas aquí mira hola juniors aquí está tu amigo juniors saludos el niño por fin apareció dice juniors tu amigo saluda lo que salió juniors ok juliet en febrero sí en febrero es el cumpleaños de del niño que lo vamos a celebrar lo va a hacer en grande amor hay gente que no la no lo quiere nosotros si lo vamos a hacer y sé que va a abrir mucha gente en privado en privado te voy a decir de eso que estaba platicando ok ya bueno que tuviste el vídeo sí pato hola pato garcía cómo está dice a ver 2014 está bien que el mío se defienda dice hola 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 y la boda dice también la vamos a hacer para el día el cumpleaños de él y hacerle mi partido hola yo la voy a imponer que es eso saludos saludos al niño desde honduras dice y el ave de atn dice acuérdese ya lo voy a hacer en privado y fuertes acuérdese para que le pase dice también que le mandes un saludo que caña quiere un saludo un saludo para tania para donde no sé no puso dice aún yo será aquí pregunta la herminio si se acuerda de mí me llamo ángel y lo conocí en méxico dice ángel pero como tantos amigos que encontré en méxico cuando venía para arriba no no que bastantes amigos me invitaban a comer en méxico dices carmen ay yo también quiero un saludo todos los 10 pasos en esto yo solo vengo a trabajar y tania está en honduras un saludo para tan esto honduras terminó juárez campos hola un gusto saludarte cuando vengo de pegar tallo me pongo es una tarde dice julia yo quiero el saludo de los todos un saludo para julia hasta honduras de parte de chenita rodas un saludo para julia hasta honduras de parte de herminio juárez dice carmen me gusta como eres dice un saludo a macaco hasta alabama dice julia como los amo gracias gracias y es en california y el niño dice como se dice en mes en 10 el niño no se pelea en el ciclo son privado para mí no dice un saludo para rutilia hasta honduras a quien un saludo para rutilia hasta honduras un saludo para rutilia hasta honduras dice 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 yo soy Juliet con un palito atravesado jajaja jajaja con un palito atravesado y una escupida en el cicloso jajaja jajaja pero jajaja 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 y hoy dice que se pelea chocloso y el chico gracias yo sé no sé no se te mira el nombre para decirte el nombre ángel 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 islández es que si esto mi nombre tiene un palito y medio y de juliet que su nombre de ella tiene un palito y medio también y el ángel tú ya viste tú ya viste el vídeo porque miren risa lo que me tiraba yo el vídeo qué diferencia el de ahora al que era antes esto no es cierto ahora él reacciona y piensa bien todo yo quiero un saludo dice de los dos para yo hasta honduras